Ya, vamos a jugar LOL Vamos a jugar Le pusiste la runa de poti Oh, verdad, la tralé Verdad, verdad Se puede decir que la tralé Se compra solo el warchat, dejen de ser malos pa'l LOL Ya, vamos a farmear como loco con el peycar Lo bueno que a la guillana le puedo bloquear la Q todo el rato, wey Porque se acerca Puta, la wey, la chulita Oye, la próxima cola voy a dejar de hablar, wey Vamos a poner los iconos, vamos a ver de verdad que iconos nos ponemos Oye, pega fuerte la guillanita Toma, culiao Llegó el uber Igual me da miedo la guillana, pega fuerte Le pegué, le pegué Oh, flashó, flashó Bueno, bueno, sin flash lo voy a matar al level 6 hard Ustedes esperen nomás, chat, déjenme farmear, wey Que después voy a deslitear con este dicho Igual la guillana sacó dos kills, wey No sé por qué se armó Gota, eso sí Qué raro una guillana con Gota, wey Muy tu extraño, caral A ver, igual me podría poner, no sé si ponerme a rondear, wey Yo creo que mejor que me quede en la línea Full farmeando, full farmeando Va a llegar un punto en que voy a deslitear a la guillana Eso es lo que tengo que hacer, wey La guillana En verdad debería harpuchearle, debería harpuchearle para que ella no rote Si yo no rote, está bien Ven, estoy farmeando ahí No pega nada igual O sea, que la chucha Me pago la vida, mamá Es real, es real que este tipo me flacheó para fallarme eso, ¿sí? Es real que me flacheó para fallarme la wey así Es malo, wey Oye, estoy toqueando con el Vícaro Cuando estoy sacando la torre Me están gankeando y me estoy toqueando todo Está bien, tu mejor momento, wey, no es la que aquí No, pero no tengo Onda, en Nimo no tendría exclusividad Onda, puedo trimear en Twitch en Nimo Tendría que trimear mucho más eso Pero tengo que ver bien qué onda con el contrato de Twitch Tengo que ver qué va a pasar con el contrato de la CofuArmy Porque... Por lo que me dijeron Quizás renovamos o nos dan noticias en uno o dos meses Entonces igual hay que ver qué onda Puede ser que Racky se haga una Gaming House No, no me gustaría, wey Yo prefiero estar en la mía, tranqui Listo, ahí tenemos el hielito Fuki Ahora... Lo llevo... El tema es que ahora lo puedo trimear con el hielo Eso es lo que me salva al macho Oh, dime que lo mata Es que no podía hacer nada más Igual matan a la Equiana, matan a la Equiana Fight, fight, fight ¿Qué? ¿Estás trolleando, cara? Pero no, ni cagando, ni cagando Yo prefiero estar en mi depita, tranqui, solito El primero cuando quiero, no huevo a nadie Anda, huevo, al costo su casa Sí, sí voy a ir, no sé cuándo Pero seguro vaya a ir en un tiempo Igual lo dejamos... ¿Qué? No le pegué nada Pensé que lo había hecho cagar Recuerda que el Soda quería trimar por mismo Y Twitch le dijo que no Cero posibilidades de hacer eso Ya, pero el tema es que yo en Twitch Tengo contratos hace 6 años Y el contrato era distinto O sea, yo les digo la... Yo les soy sincero, les digo la opción Les doy la opción Les soy súper sincero Porque no sé, me gusta que sepan todo Es o... Sigue el contrato de la Coscu Army Y onda, puedo negociar algo bueno O... Probablemente... Me vaya... Bueno... No puedo hablar, no, no puedo hablar No, en verdad no puedo decirlo No puedo decirlo Ah, igual puedo decirlo Cuando termine mi contrato quizá O sea, me puedo ir a un... ¿Me lo robó así nomás? ¿Me puedo ir a Buya? No, me puedo ir a un equipo Que tiene contrato con Twitch de minutos vistos Para no decir nombres Igual, con minutos vistos Yo puedo ganar caleta de plata, güey Caleta de plata Y el tema... Es que el tema de los minutos... Bueno, primero por minutos vistos Estremearía mucho más Porque obviamente gano más plata Por estremear más O sea, gano en base a lo que trabajo Igual sería life changing Más o menos Literal sería life changing Sería life changing Bueno, ahí... Estaría la raja Raja interesado No, es trabajo, es trabajo Andar puro güey, andate bien así No, pero a lo que me refiero Que me está yendo bien Y puedo tomar nuevas oportunidades Bueno, y la idea... Obviamente yo no soy weón Y voy a aprovechar oportunidades Entonces hay que sacarle el mayor pocheto El Levi chileno Ojalá, güey ¿Te imagináis 140k por mes? Primera vez en la vida que veo eso Va que no te haga la build Cierra el orto pelado Cierra el orto pelado Que a vos te ofrecen de streamer Te va a ir a second Porque pro player no tiene ni equipo No hay ni equipo O sea, si te contrata un equipo Es porque el equipo O está desactualizado O... No, o el que contrata Tiene problemas en la cabeza Así de simple O sea, yo veo que un equipo Te contrata y le digo No, echen al weón Que está contratando roster Es horrible O sea, hablo con el dueño Le digo, sáquenlo Es muy malo ¿A quién chucha contrataron? Uuuuh, mis mierda Dime que lo mata Ok No sale ni cagando O sale No, buena, buena, buena No, está Gucci, está Gucci Está guard Está guard, está guard, está guard Si, eh, no tomo, güey Uh, está chotón, está chotón Necesito c-chotón Necesito c-chotón ¡No! ¡Es muy bueno! ¡Ay, que la trollí, güeyón! ¿Pero cómo este tipo No le tiro el ulti nunca? Puta la weá Me lleva a los mil de oro, güeyón Soy lamentable Me caigo, me caigo, me caigo ¿Verdad que con nuevo contrato Bueno, chicos Voy a expresar 730 horas Para mejorar mi horario Bueno, fuera, güey Tengo el contrato de minutos visto Distrimido todo el día, más, güey Full farmeando plata Distrimido sin cámara Tray cap No, güey, ladrón Se sube la E Segundo para pegar la B Igual se sube la E Porque la E es muy molesta, güey El stun de Vegard es broken O sea, te zonea demasiado Anda, poní... No sé, cuando maxé la E Poní dos E en una teamfight Y lo güey no se pueden mover Bueno, así que no te hayas deleteado Como yo todo el rato Uuuuh, se fue deleteado No, bueno, le gasto el ulti Le gasto... Yo puedo tepear, güey Yo iría a grupearme un poquito más Voy a empezar a grupear Puedo ir acá, puedo ir acá Tengo Cosmic ahora y todo A ver... Voy a sacar el blue Rayo no te corta el pelito Esta semana voy a ir a cortarme el pelo Güey, le voy a preguntar a la mina Si es que me deja streamear Y streameamos mi... Mi cambio de look Le voy a preguntar Es buena onda ella Pero igual es raro ir... Güey, oye ¿Puedo hacer una transmisión en vivo? ¿Cómo me tiñe el pelo? La güey es incómoda Igual, güey Full content del ratón Publicidad gratis Sí, publicidad gratis Pero igual es... ¿Cómo diegreso, güey? O sea, yo creo que me va a dejar Vamos a ir con el focho, de hecho Vamos a ir con el focho El focho se va a hacer un... No, ahí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar No, güey, ven, po Uy, lo que no es, güey ¿Qué? Güey, me demore... Hasta me demore para calcularlo Soy la peor de las mierdas Soy la peor de las mierdas Como... N-A-S Güey, hasta me demore, güey Mira, por esto veo pelar el veigar La ponía adelante La burro y no puede pasar, güey Por eso eso pesta, güey No pueden hacer nada No pueden hacer nada A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa Toma Confiado Toma, encarcelado Oh, toma, de mío Tení un mono Toma, la plasheo Te pego la Q Te mataron adelante Ahora, pa Te pego el Nexus Y N-A-R-N-A-R Ganamos Malos culiados, malos culiados Malos culiados 2-5 la carril Con las puras cárceles Con las puras cárceles Dale, dale No tiene nada más para agarrar, güey La Qiyana en la base es una mierda Es que la Qiyana en la base no puede agarrar much No puede agarrar nada Es muy mala, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un tag ¡Ganamos! Muy fácil Ganamos un push El clásico push de medio, güey Ay, ay, qué rico, qué rico Por fin se ganó, güey 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete!